La directiva de los Guerreros de Oaxaca ratificó la semana pasada al manager Alfonso de Houston Jiménez, quien arrancará con la tribu zapoteca para la temporada 2017 de la Liga Mexicana de Béisbol. El Houston se mostró muy contento por volver a tierras oaxaqueñas, ya que en sus palabras sabe que Guerreros de Oaxaca es un equipo competitivo y que si se trabaja de buena forma en la pretemporada, hará un mejor papel para la próxima campaña. En el 2016, Alfonso Jiménez llegó al relevo de Enrique Reyes, pero al final no pudo conseguir el objetivo. El Houston culminó con números de 38 juegos ganados y 51 derrotas, y su novena terminó en la sexta posición de la zona sur. Por otro lado, la directiva bélica confirmó que para el 2017 los Guerreros de Oaxaca estarán conformados únicamente por peloteros mexicanos, con lo cual esto será un doble reto para Jiménez, quien no solo tendrá que corregir el rumbo de su escuadra, sino que también lo tendrá que hacer exclusivamente con jugadores nacidos en México, además de que se espera muchos de ellos sean novatos o de poca experiencia en la liga mexicana de béisbol. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.